Doctor Guillermo Carmona, y quiero decirles y recomendarles que no dejen de tener relaciones sexuales. Es una de las partes más importantes de la vida de cualquier pareja. Si usted para su vida sexual o no la hace con calidad, seguramente que va a empezar a tener serios, serios problemas. Yo soy el psicólogo Gerardo Castañeda y también quiero invitarlos a que piensen mucho, pero mucho en sexo, porque si no piensan en sexo, ustedes mismos se lo pierden. Queremos invitarlos a que nos escriban al correo electrónico sincensura69.com para que nos expongan sus casos y nos platiquen. Puede ser de manera anónima, pero el chiste es que aquí lo comentemos y les podamos ayudar de alguna manera.